Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este video del día de hoy. Noticias en la Liga 1, noticias en el torneo clausura, como no. Sporting Cristal ayer ganó su partido frente a la César Vallejo en Trujillo, con lo cual empató a Universitario de Deportes en puntaje. Compartimos la punta del torneo clausura. Eso sí, nos colocamos en una segunda ubicación por la diferencia de goles. No es el motivo de este video, pero lo voy a mencionar de todas maneras, a pesar de que ya lo he mencionado en videos anteriores. Entonces, acá es donde al final de año nos podríamos lamentar de todos esos partidos en los que debimos haber goleado, debimos haber ganado por amplia diferencia, pero debido a la falta de gol de Universitario, pues terminamos ganando partidos increíbles por 1-0, 2-0, partidos que debieron haber acabado por 3, 4, 5 goles de diferencia. Muchos de ustedes contentos, felices con la victoria, porque eran 3 puntos, pero no querían ver el panorama completo que era Universitario de Deportes, se estaban fallando muchos goles. Aquí, por ejemplo, estamos segundos por diferencia de gol. Recordar que el torneo clausura no se define con un partido adicional. La diferencia de goles va a pesar a la hora de definir al ganador del torneo clausura. Dato curioso, no es la razón de este video, pero quiero mencionarlo como no. Sporting Cristal, o perdón, la César Vallejo, actualmente dirigida por Roberto Mosquera. Todos sabemos que Roberto Mosquera es hincha de Sporting Cristal, pues desde que Roberto Mosquera acogió la dirección técnica de la César Vallejo, la César Vallejo ha venido ganando su partido por goleada. Este es el tercer partido que disputa, los dos anteriores lo ganó 5-0 frente al Atlético Grau, y el siguiente partido lo ganó por 3 goles a 0 frente a Deportivo Municipal. Hay algo que es muy cierto, sí, hay que mencionar las cosas como son. Tanto Atlético Grau como Deportivo Municipal son los actuales goleros del torneo clausura, actuales goleros. Pero es muy curioso que ganes dos partidos consecutivos por goleada, y que a la hora que te toque enfrentar al equipo del cual eres hincha, pues pierdas por 1-0. Lo dejo ahí, lo dejo ahí, cada uno puede sacar sus propias conclusiones del tema. Ya lo dije, Universitario de Deportes es segundo por diferencia de goles, estamos empatados en puntaje con Sporting Cristal con 29 unidades cada uno, la diferencia de goles es vital, es vital, es determinante para definir quién se va a quedar con el torneo clausura. Melgar y Alianza se han quedado un poco atrás de nosotros, Melgar con 28 unidades, Alianza Lima con 26. Lo que sí, Alianza Lima, si bien está un poco relegado, tampoco es que esté totalmente descartado, está solamente 3 puntos atrás de nosotros, si bien está un poco relegado en el torneo clausura, en el acumulado está bastante cómodo, en el acumulado está en el primer lugar con 68 puntos, en un segundo lugar Sporting Cristal con 64, en un tercer lugar Universitario con 63 unidades. Alianza Lima, bueno, en realidad con el formato de este campeonato, el torneo de este año, le da lo mismo que a primero o segundo, lo que le perjudica es quedar tercero porque lo saca automáticamente de la final, lo obligaría a jugar una semifinal en los playoffs, entonces tendría que pasarlo Sporting Cristal en el puntaje, que está 4 puntos atrás y tendría que pasarlo Universitario, que está 5 puntos atrás, o sea, respectivamente 4 y 5 puntos, yo creo que Alianza Lima está bastante, pero bastante difícil que vaya a perder, vaya a salir de esos dos primeros lugares del acumulado, prácticamente podríamos hablar de que Alianza está metido en la final, creo que si siguen las tendencias como se vienen dando los resultados de los partidos, Alianza Lima no tendría ningún problema con evitar una semifinal y clasificar directo a la final del campeonato, lamentablemente eso es así, ya las cosas están hechas, los resultados están dados, Sporting Cristal, hay que recordar, ya descansó Universitario de Deportes, no va a jugar este fin de semana, este fin de semana Universitario de Deportes va a descansar, para aquellos que viven bajo una piedra o en una cueva y no están muy bien informados sobre el tema, este campeonato, bueno, normalmente el campeonato peruano es una mazamorra, un arroz con mango, es un poco distorsionado por la mala gestión que tienen nuestros dirigentes, bueno, este año hay un número impar, hay un número impar de equipos, por lo cual siempre un equipo termina descansando cada fecha, esta fecha de este fin de semana Universitario de Deportes va a descansar, así que ese empate en la punta con Sporting Cristal es muy probable que se rompa este fin de semana, es muy probable que este fin de semana Universitario pierda la punta del torneo de clausura, es lo más probable, vamos a analizar el fixture, denme, 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 un segundo acá que se los quiero poner en pantalla, este fin de semana, este fin de semana ya lo dije, Universitario de Deportes va a descansar, Melgar recibirá en Arequipa a Unión Comercio, creo yo que Melgar va a sumar puntos en Arequipa, luego tenemos que Sporting Cristal recibirá a la UTC de Cajamarca en Lima, creo yo que Sporting Cristal va a sumar, y Alianza Lima visitará Trujillo para enfrentar a Carlos Manucci, este partido si yo lo tengo con pronóstico reservado, creo que Manucci si se levanta con el pie derecho, podría hacerle partido de Alianza y podrían terminar repartiéndose los puntos. Lo que sí, ya lo dije, Universitario de Deportes va a descansar, así que eso cuenta como si fuese prácticamente una derrota, no va a sumar, se va a quedar con el puntaje que actualmente tiene, actualmente tiene 29 unidades y Universitario se va a quedar ahí, y ya lo dije, lo más probable es que Sporting Cristal sume, este empate en la punta se va a romper. Si Melgar de Arequipa gana su partido, también nos pasaría en la tabla, y nos quedaríamos relegados a una tercera ubicación, eso es así, lamentablemente. Melgar me parece que todavía no descansa, así que después nos va a tocar la oportunidad de poder sobrepasarlos a Melgar, el problema es Sporting Cristal, porque Sporting Cristal ya descansó, pero Sporting Cristal solamente tiene partidos pendientes de aquí en adelante, o sea, la posibilidad de constantemente sumar en la tabla. Dicho eso, vamos a analizar mi acostumbrada tablita. La he modificado un poco en comparación con los videos pasados, paso a explicarles. Actualmente Universitario de Deportes, si me siguen con el cursor, déjenme ver si lo puedo esto agrandar, actualmente Universitario de Deportes tiene 29 unidades en el clausura, y 63 en el acumulado. Acá voy a ir sumando los puntos que creo que Universitario de Deportes podría hacer en lo que queda del torneo, y acá me va a resultar a fin de año, con cuántos puntos terminaría Universitario de Clausura, y con cuántos puntos terminaría Universitario en la tabla acumulada. Lo mismo con Alianza Lima, con Sporting Cristal y con Melgar, que creo yo que son los cuatro equipos que están involucrados en la pelea. Creo yo. Vamos pues para allá. La siguiente fecha, la fecha número 15, ya lo dije, Universitario de Deportes va a descansar, así que va a sumar cero puntos. Ya lo dije, es como si fuese una derrota. Universitario de Deportes no va a sumar. Así que los 29 de Clausura y 63 de Clausura se mantienen. Alianza Lima visitará Manucci, un Manucci que la verdad yo no le tengo mucha confianza. Yo dudo mucho, dudo mucho que Alianza Lima pierda ese partido, lo que sí tengo la esperanza de que se repartan los puntos, y de repente ese partido quede un empate. Acá le voy a sumar una unidad a la Alianza Lima. Una unidad. Ojalá esperando que Manucci haga su trabajo de hacerle un buen partido. Con lo que Alianza Lima pasaría de 26 puntos a 27 en el Clausura, y de 68 a 69 en el acumulado. Sporting Cristal recibirá la visita del UTC en Lima. Creo yo que Sporting Cristal no tendría ningún problema con sacar ese partido adelante. Creo yo que Sporting Cristal va a ganar. Va a sumar tres unidades. Con lo que de 29 en el Clausura sumaría 32, y de 64 en el acumulado sumaría 67. Acá obviamente ya se rompió el empate por la punta. Universitario se va a quedar con 29, y Sporting Cristal sería puntero solitario con 32 unidades. Alianza Lima seguiría por detrás de nosotros con 27 puntos. Melgar de Arequipa, en su partido correspondiente, por la fecha 14 ya lo dije, va a recibir la visita de Unión Comercio en la altura de Arequipa. Yo no veo como Melgar no saque adelante ese partido. Creo que Melgar va a sumar tres unidades. Tres unidades, con lo que de 28 en el Clausura pasaría a tener 31, y de 53 en el acumulado pasaría a tener 56. Valga la redundancia, esto no lo mencioné, lo voy a mencionar ahorita. Acá lo tiene en la tabla acumulada. Los que están peleando arriba en el acumulado son Alianza Lima, bastante cómodo, y en un segundo lugar Sporting Cristal con Universitario 64 y 63 unidades. Melgar de Arequipa tiene 53, 10 menos que la U, y eso que la U no está dentro de los dos primeros. 11 menos que Sporting Cristal, que es al segundo puesto al cual debería apuntar, porque obviamente apuntar a Alianza Lima es apuntar a una diferencia de 15 puntos, entonces no hay forma. Melgar de todas maneras está descartado de la pelea en el acumulado, creo yo. Melgar sí o sí tiene que poner todas sus balas en el torneo clausura, porque en la pelea por el acumulado no tiene absolutamente nada que hacer. Bueno, vamos a la fecha 16, Universitario ya descansó, va a jugar la fecha 16 para entonces, y va a visitar a la Universidad César Vallejo. Creo yo que es vital, determinante, que Universitario de Deportes se haga con los 3 puntos en Trujillo, con los cuales de 29 llegaría a 32, y de 63 en el acumulado llegaría a 66. Alianza Lima recibirá la visita del Melgar de Arequipa, en donde yo creo que se van a repartir los puntos. Yo creo que Alianza y Melgar van a repartirse los puntos, Alianza solamente va a sumar una unidad, con lo que llegaría a 28 en el clausura y 70 en el acumulado. Acá ya nos vamos acercando peligrosamente a la Alianza en el acumulado, porque solamente recortaríamos la ventaja a 4 unidades. Sporting Cristal visitará la altura del Cusco, en donde si todo nos es favorable, se va a regresar con las manos vacías. Creo yo que acá, Sporting Cristal, se va a regresar con las manos vacías de la altura del Cusco, y se va a quedar estancado en 32 unidades para el clausura y 67 para el acumulado. Si ustedes toman nota acá, volvemos a empatar la punta con el Sporting Cristal en la fecha, me parece, 15, 16. En la fecha 16, Universitario de Deportes y Sporting Cristal volverían, volverían a compartir la punta del torneo clausura. Estaríamos de nuevamente un punto por abajo de ellos en el acumulado. Mientras que el Melgar de Arequipa va a visitar Alianza Lima, ya lo mencioné acá, creo que se van a repartir los puntos. Melgar sumaría una unidad con los cuales habría un triple empate en la punta. 32 unidades, 32 unidades para Universitario Sporting Cristal y Melgar de Arequipa. Algo muy importante, ya lo dije, ya lo dije, algo muy importante para todos es la diferencia de goles. Lo voy a poner en pantalla en estos momentos. Si el torneo clausura acabara en esa fecha, en la fecha 16, con los tres equipos empatados, Universitario, Cristal y Melgar, si los tres equipos empatáramos en la punta, vamos a tomar como referencia los goles a la fecha, porque no estoy calculando por cuántos goles podrían ganar sus partidos hasta la fecha 16. A la fecha, Sporting Cristal tiene 17, más 17, Universitario tiene más 14, Melgar tiene más 14. Señores, repito, la diferencia de goles, esos partidos que debimos de haber ganado por 3, 4, 5 goles de diferencia, nos puede pesar a fin de año el no haber metido los goles que teníamos que haber metido. Ese partido que debimos haber ganado por 4 a 0 y lo terminamos ganando por 1 a 0, nos puede pesar a fin de año. a pesar de estar empatados todos en la punta, nos podríamos quedar con las manos vacías debido a la diferencia de gol. O sea, entiendan eso, no es de que mucho me criticaban a mí cuando yo decía carajo, ese partido lo hemos tenido que ganar por 4 o 5 goles y me ponían en los comentarios que reniegas, no pareces crema, no apoyas al equipo, el equipo ganó, deberías estar contento, sí, estoy contento, cómo no me voy a regresar contento con 3 puntos en el bolsillo, sí, estoy contento, pero eso no me ciega de verlo evidente, de que Universitario no le hacía un gol al Arcoiris, que de cada 20 metemos una, nos podemos quedar con las manos vacías a fin de año porque Valera no le hace un gol al Arcoiris, porque cada vez que Herrera entra, flota por la cancha y nadie se da cuenta que está jugando, porque Quispe en vez de llevarse 2 jugadores y patear, quiere llevarse a los 11 de la cancha y definir, porque Urrutia hay partidos en los que ni aparece, ven que tenía razón de renegar que la diferencia de gol nos puede dejar con las manos vacías a fin de año, bueno, retomando, retomando nuestra tablita, nuestra calculadora, efectivamente podría haber, podría haber en la fecha 16 un triple pat en la punta por Universitario Sporting Cristal y Melgar, Melgar de Arequipa, los 3 empatados con 32 puntos en la punta del torneo clausura, vamos a la fecha 17 en donde Universitario de Deportes recibirá la visita del UTC de Cajamarca, yo creo que Universitario en el Monumental no tiene rival, solamente está ese partido asqueroso en donde patamos, donde nos ganó Garcilaso me parece, por 1 a 0, ese partido es 1 en la vida, ese partido no se tiene por qué repetir, no debería repetirse, creo yo que Universitario en el Monumental es imbatible, se va a sumar 3 unidades en ese partido, con lo que alcanzaríamos los 35 puntos en el clausura y los 69 en el acumulado, Alianza Lima por su parte visitará Binacional en la altura del Cusco, en donde yo creo que se va a regresar con las manos vacías, Alianza Lima regresará de la altura del Cusco con 0 puntos y su puntaje se verá estancado con 28 unidades en el torneo clausura y 70 en el torneo acumulado, en la tabla acumulada, perdón, Sporting Cristal recibirá Sport Huancayo en el estadio alquilado de San Martín de Porres, creo yo que no va a tener ningún problema con quedarse con los 3 puntos, creo yo que Sporting Cristal va a sumar 3 unidades, por lo que el empate en la punta del torneo clausura no se va a romper, Universitario y Sporting Cristal se mantendrán con 35 unidades cada uno, esa fecha nos quitamos a Melgar de encima, perdón, disculpen, 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 esa es la fecha siguiente, Melgar recibirá la visita de Manucci por lo que yo veo que no veo que tenga problema alguno para quedarse con las 3 unidades y se mantendría el triple empate en la punta entre Universitario Cristal y Melgar con 35 unidades cada uno, repito, la diferencia de goles vital señores para definir al ganador del torneo clausura, vital, vital, es importante que estos partidos que estoy presupuestando que la U estoy presupuestando que la U va a ganar, es importante que esos partidos los gane por goleada, si Universitario tiene la oportunidad de meterle 5 goles al UTC en el Estadio Monumental pues que se los meta, no que gane por 1 a 0 por 2 a 0, si tiene 5 pues métela 5, es lo que Universitario tiene que hacer, actualmente Sporting Cristal tiene una ventaja de más 3 goles, si gana su partido el fin de semana que la U descansa probablemente por lógica esa ventaja se va a ampliar, así que Universitario tiene que empezar a pensar en el gol, tiene que comenzar a pensar en la diferencia de gol. Penúltima fecha, fecha número 18, Universitario visitará la altura del Cusco en donde Universitario en todo el año no ha ganado fuera de Lima, no creo que esta sea la excepción, yo creo que acá Universitario de Deportes se va a regresar con las manos vacías de la altura del Cusco, Alianza Lima recibirá la visita del ADT de Tarma en Matute en donde no veo problema alguno para que se quede con la victoria y sume 3 puntos. Sporting Cristal visitará la altura del Cusco para enfrentarse a Cienciano en donde creo que la altura siempre es un factor importante en contra de los equipos de la capital Cienciano se debería regresar con las manos vacías a Lima. Por suerte para nosotros porque estoy presupuestando que la U va a perder en la altura del Cusco esa fecha Melgar descansa no va a sumar por lo que terminada la penúltima fecha seguiríamos en un triple empate seguiríamos en un triple empate señores Universitario Sporting Cristal y Melgar de Arequipa con 35 unidades todos los 3 Alianza Lima sigue relegado con 31 puntos Última fecha del torneo Clausura el final Universitario recibe la visita de Sport Huancayo en el Estadio Monumental ya lo dije Universitario tiene que ser lo que ha sido a lo largo de todo el año exceptuando ese partido fatídico frente a la Garcilasu tiene que ganar en el Estadio Monumental y sumar sus 3 unidades con lo que Universitario Deportes terminaría el torneo Clausura con 38 puntos en el torneo Clausura y 72 unidades en la tabla acumulada Alianza Lima visitará la altura del Cusco para enfrentarse al Garcilaso de donde creo que Alianza Lima se va a regresar con las manos vacías siempre siempre la altura es un factor determinante para los equipos de Lima creo yo que Alianza Lima se va a regresar con las manos vacías de Cusco y acabará el torneo Clausura con 31 unidades bastante relegado de la pelea por el torneo Clausura y con con 73 puntos en la tabla acumulada por encima de Universitario en el acumulado Sporting Cristal por su parte cerrará el torneo Clausura en casa en Lima en su estadio alquilado frente a la Alianza Atlético de Sollana en donde yo creo que Sporting Cristal no debería tener ningún problema para quedarse con las 3 unidades en dicho partido Sporting Cristal terminaría el torneo Clausura con 38 unidades en el torneo Clausura y 73 puntos unidades en la tabla acumulada Melgar de Arequipa cierra el torneo en la altura de Cusco en la altura del Cusco con Binacional el detalle señores es que Melgar también es un equipo de altura la altura no le va a afectar entonces es muy probable que Melgar sume no sé si una victoria no sé si un empate voy a ponerle un empate acá creo que a lo mejor Binacional y Melgar se terminan repartiendo los puntos y Melgar va a terminar sumando una unidad con lo que señores y señoras Melgar de Arequipa terminaría el torneo Clausura con 36 unidades y en la tabla acumulada con 61 voy a poner esto más pequeño para que entre en toda la pantalla tenemos entonces caballeros y damas Universitario de Deportes y Sporting Cristal terminaría en el torneo Clausura empatados empatados en la primera posición con 38 unidades en la tabla acumulada perdón perdón universitario de Sporting Cristal terminaría en el torneo Clausura empatados en unidades con 38 puntos Melgar de Arequipa en un tercer lugar con 36 y Alianza Lima relegado en la pelea del Clausura por completo con 31 unidades cabe recalcar cabe resaltar que Alianza Lima no necesita pelear el Clausura lo único que necesita es no salir de esos dos primeros lugares del acumulado para clasificar una final directa Alianza Lima debería pelear el Clausura si es que quiere ser campeón directo ya habiendo ganado la apertura y ganando el Clausura no hay playoffs a fin de año y Alianza Lima sería automáticamente campeón nacional pero repito está bastante relegado la pelea por el Clausura bastante relegado entonces entonces señoras y señores la pelea quedaría así por el torneo Clausura 38 unidades universitario y Sporting Cristal ambos empatados en la punta repito la diferencia de goles va a ser vital determinante si universitario de deportes tiene dos partidos en casa uno frente a UTC y uno frente a Esporo Huancayo no voy a hablar de partido frente a Lavallejo no voy a hablar de partido frente a Cusco porque universitario de deportes no ha jugado bien todo el año saliendo de Lima eso no veo como eso vaya a cambiar el día de mañana pero tiene dos partidos en casa frente al UTC y frente a Esporo Huancayo equipos de media tabla si universitario de deportes tiene 10 oportunidades de gol tiene que meter las 10 si universitario de deportes tiene 20 oportunidades de gol tiene que meter las 20 Valera Urruti Flores quien juegue tiene que empezar a pensar en el gol tiene que empezar a pensar en el gol tienen que meter goles basta de fallarlos la diferencia de gol va a ser vital si los pronósticos que estoy dando se dan tal cual es Sporting Cristal y universitario de deportes definirían el ganador del torneo clausura por diferencia de gol por diferencia de gol hay algo que es muy cierto universitario de deportes no depende de sí mismo está a la espera de que Sporting Cristal caiga o ceda puntos en el camino así así como universitario de deportes tiene que ganar todo lo que tiene de acá en adelante todo si es que quiere salir campeón la misma presión la tiene Sporting Cristal porque si Sporting Cristal no gana todo lo que tiene de acá en adelante pues universitario de deportes podría alcanzarlo en la punta Sporting Cristal también tiene esa presión solamente si gana su partido el fin de semana solamente tendría una ventaja de tres puntos ventaja de tres puntos que en cualquier momento la puede perder si habláramos de una ventaja de cinco o seis puntos te digo Sporting Cristal está tranquilo incluso tiene una bala un partido que se puede dar el lujo de perder ahora no se puede dar el lujo de perder pierde uno y automáticamente tiene la posibilidad de que lo alcance de lo que lo alcancemos la presión no solamente la tiene la U la tiene Cristal si Cristal tiene la primera opción porque depende de sí mismo pero eso no quiere decir que no tenga presión la presión está ahí pierden un partido y universitario los puede alcanzar es así otro dato del cual quería hablar con ustedes aprovechando que para no porque creo que no da para hacer otro video creo yo que no da para hacer otro video es déjenme ponerlo en batalla para ustedes primero que universitario de deportes ya salió ya sacó a la venta las entradas para el partido entre entre universitario y UTC en el estadio monumental falta mucho para ese partido falta como semana y media la razón por la cual ha sacado a la venta las entradas es porque obviamente la venta de entradas el último partido que jugamos en casa fue muy poca gente esto ya lo expliqué en el video anterior por dos razones creo yo la primera los resultados no acompañan el hincha de universitario se come un viaje es un país monumental es una experiencia de 6-8 horas esto ya lo he dicho infinidad de veces entonces lo único que le tienes que dar al hincha son resultados son resultados entonces si el equipo no da resultados si el equipo se falla 20 goles por partido obviamente el hincha no se ve motivado al ir al monumental eso es uno y dos en la actitud de los jugadores los últimos goles que han estado anotando los jugadores han estado callando la hinchada han estado callando la grada porque obviamente le llueve críticas a los jugadores y esto ya lo dije en un video anterior el matrimonio jugadores hinchas es un matrimonio tóxico si lo quieren decir así pero es un matrimonio al fin y al cabo los jugadores necesitan del aliento de la hinchada y la hinchada necesita de los resultados que obtienen los jugadores entonces los jugadores no se pueden pelear con la hinchada porque después pasa esto pasa que todavía estamos en la pelea de clausura a pesar de que no dependemos de nosotros mismos estamos en la pelea y juegas un partido con estadio medio lleno no te puedes pelear con la hinchada bueno ya hablamos de eso en el video anterior no quiero redundar pero bueno creo yo que esa es la razón por las cuales están sacando a la beta las entradas frente al UTC desde ya porque quieren dar más tiempo a que la hinchada compre entradas porque la hinchada no acompañó como lo hizo durante todo el año no acompañó el partido pasado entonces creo yo que esa es la razón y aprovecho esta información de que de que salió a la beta las entradas para el partido frente a un TC que han puesto la imagen del Oreja Flores y ese es el otro punto que yo quería tocar que como ya lo dije creo que no me da para hacer un video completo sobre esto por eso lo toco acá el gran déficit de Universitario de Deportes tiene dos problemas uno que ya todos sabemos que es salir de Lima le cuesta mucho salir de Lima y el otro es el gol a Universitario de Deportes le cuesta demasiado el gol Valera no le hace un gol al Arco Iris Herrera no se siente cuando está en la cancha prácticamente ni la toca Urruti mete un gol cada 10 partidos Zucar para lesionado y nunca fue un goleador el Zucar era un carrito chocón que iba y jodía y jodía y jodía y te generaba rebotes y por ahí la U podía aprovechar algún rebote entonces Universitario de Deportes adolece de gol ¿qué tiene la oreja a Flores? tiene gol señores Edison Flores desde su llegada a Universitario a mitad de año ha jugado un total por acá lo tengo apuntado denme un segundo ha jugado un total de 9 partidos 2 por Copa Sudamericana en los que no fue titular ambos entrando en minutos finales y 7 por Liga Local de esos 7 que ha jugado por la Liga 1 por el torneo clausura 5 han sido de suplente entrando en el segundo tiempo y solamente 2 solamente 2 en los que ha sido titular ¿cuántos goles tiene Universitario de Deportes en el torneo clausura? 3 de 7 partidos 3 no me digas que no es un buen número para un jugador de medio campo que Fosati lo esté usando de segundo delantero es otra cosa pero Flores es medio campista 3 goles en 7 partidos Edison Flores es el mejor es el jugador con más gol con más promedio de gol actualmente en la plantilla de Universitario de Deportes 3 goles en 7 partidos 7 partidos de los cuales ya lo dije solamente 2 fue titular 2 3 goles y eso que en total tiene 4 goles si le contamos el gol que le metió Corinthians por Copa Sudamericana estás dejando a un jugador que te ha metido 3 goles en 7 partidos en 2 partidos de titular en la banca a lo mejor Edison Flores no está físicamente apto para jugar 90 minutos eso yo no lo sé yo no soy el preparador físico de Universitario yo no soy el médico de Universitario de Deportes a lo mejor Edison Flores no está para jugar 90 minutos pero lo has tenido desde julio y no lo has podido poner a punto hasta donde yo sé roto no está es un tema físico lo suyo roto no está dime que vino roto dime que vino lesionado puta ya pues que podemos hacer nos estafaron hay que recuperarlo que se recupere pero hasta donde yo sé roto no está es un tema físico lo de la oreja Flores Fosati Fosati su comando técnico no lo pudieron poner a punto desde julio hasta octubre que está por empezar no fueron capaces de ponerlo a punto desde que Edison Flores llegó a Universitario a la fecha se han jugado se han jugado 14 fechas del torneo clausura señores 14 tranquilamente pudiste decir ok Flores necesitas una mini pretemporada o una temporada completa que se yo te vas a perder los primeros 4 o 5 partidos de la U para hacer tu pretemporada y de ahí te quiero al 100% tranquilamente han podido hacer eso de 14 partidos solamente jugó 7 ¿por qué? porque no está a punto tranquilamente pudiste saberlo haberle dicho te vas a perder los primeros 4 o 5 partidos y de ahí vas a jugar todo y en vez de jugar 7 porque a veces se carga porque a veces se lesiona porque a veces tiene fatiga muscular tranquilamente en vez de jugar 7 te pudo haber jugado 10 de titular y todo porque no lo quisiste no le quisiste hacer una mini pretemporada no quisiste ponerlo a punto quisiste desde que llegó ponerlo a jugar cuando todos sabemos que Edison Flores tuvo problemas de lesiones en México y venía sin ritmo futbolístico todos lo sabemos esto ya no tiene ningún sentido hoy en día que tú le digas Edison Flores te voy a hacer hacer una te voy a separar del grupo unas 4 fechas para que hagas una mini pretemporada ya no tiene ningún sentido porque quedan 4 fechas por jugar o 5 eso debiste haberlo hecho en el momento que él llegó pero Edison Flores es de lejos el mejor arma que tenemos frente al gol de lejos 3 goles en 7 partidos en 7 partidos 7 partidos de los cuales 2 nomás fuiste titular 4 goles en 9 partidos si cuentas los 2 de Corinthians repito 9 partidos de los cuales solamente 2 titular Edison Flores es la mejor carta de gol que tenemos en Universitario de Deportes hay que aprovecharlo si no está para 90 minutos ok ya es tarde para ponerlo a punto ya es tarde para que haga una mini pretemporada ya es tarde no le vas a decir que se pierda los próximos 4 o 5 partidos cuando quedan 5 partidos por jugar ya es tarde ya la cagaron pero si no está para 90 minutos pues mételo 30 mételo 20 y que te cambie la cara del partido cuando entra pero hay que empezar a usar a Edison Flores primero porque para eso vino para eso se le paga su sueldo y segundo porque es la mejor carta de gol que tenemos es lo que quería comentar sobre Edison Flores bastante corto la verdad no iba a dar para hacerle otro video aparte déjame en los comentarios que es lo que crees crees que Universitario de Deportes todavía tiene posibilidades de quedarse con el torneo clausura crees que ya debemos comenzar a pensar en el centenario crees que tenemos que empezar a usar más a Edison Flores para conseguir los resultados mil disculpas al frente están soldando un metal que ya me está llegando me está aturdiendo los oídos por eso vamos a ir cortando el video ya déjame todo lo que crees en los comentarios yo leo todos los comentarios y trato de contestarlos a todos conmigo será en una próxima oportunidad cuídate mucho y dale chau chau